Nosotros queremos agradecerle a ellas, como mujeres, porque estoy seguro que darían la vida por un niño con SIDA. ¿Cuántas veces me habló de Luchito y se ponía a llorar cuando se fue Luchito? Yo quiero cantar una canción, con todo el respeto que ustedes me permitan, dedicada, más que una canción es una oración, a la madre de todos nosotros. Ella también tuvo un hijo, ese hijo vino para salvarnos y se fue. Queremos decirle a la Virgen que ojalá ilumine esta noche en alguna parte del mundo a un científico y se descubra el remedio para salvar la vida de la gente con SIDA, especialmente de los niños. Amén. 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 Amén.